¿Se puede? Adelante, Emilia. ¿Qué, ya se acabó la jarana en la plaza? Pues sí, sí, sí. Antes de lo que se esperaba. A la gente le cuesta celebrar los éxitos de doña Francisca, aunque estos les beneficien. Claro. Pues natural. Esa mala pécora se merece que le aparta un rayo. Está de suerte que hoy no tengo el día, porque si no, salía, le cogía de los pelos y la arrastraba por toda la plaza. Fede, ¿qué te ha hecho ahora? Engañarme, Emilia, engañarme. A mí y... El desgraciado de Mauricio. A ver, para. Cuéntame, ¿qué, amor? ¿Qué tienes? Ayer, cuando nos quedamos aquí encerrados, el Mauricio me contó que me había estado escribiendo durante todo este tiempo. Y que yo le había devuelto las cartas sin abrir. Y yo le llamé embustero, le entro a la cara. ¿Y acaso era verdad? Bueno, pues las cartas ya las puedes ver tú misma con tus propios ojos. Pero yo te juro que jamás las recibí. La Montenegro. ¿Quién si no? Maldita sea su estampa. Esa mujer no va a parar nunca de hacernos la vida imposible, Emilia. Fede que... ¿Qué decían las cartas? Pues las cosas más bonitas que te puedes barrotar. No quiero ni pensar cómo se sentiría el pobre al sentir que yo se las despreciaba de esta manera. Bueno, si la cosa se ha aclarado, pues tal vez se pueda arreglar todo, ¿no? Emilia, es un hombre casado. Si hubo alguna posibilidad de que fuéramos felices, eso ya se ha esfumado. Pero tú de sobra sabes que él no quiere a Nazaria. Tanto da, Emilia, tanto da. De verdad que si llego a saber la congoja que iba a sentir, no volvía jamás a Puente Viejo. Dios. Yo... Fey, yo... Yo lo siento muchísimo por la parte que me toca, que es mucha. ¿Qué dices eso? Pues porque la idea de encerraros fue mía. Yo pensé que hacía, pues arreglaríais las cosas, pero ahora me doy cuenta que no, que tenía que haber hecho caso a Alfonso, que yo no me tengo que meter donde nadie me llamara. ¿Qué? Lo siento, de verdad. Tranquila, Emilia. No es culpa tuya. La culpa es de la paca, que ponzoña todo lo que toca. Esa mujer es el diablo encarnado.